El tema distinto, aquí en Ogales, de nueva cuenta, los regidores de Acción Nacional abandonaron una reunión de Cabildo proponiendo a otros ediles que se les imponga algún tipo de sanción mediante descuentos en su dieta económica. Sería bueno, pues, para algunas personas, para algún sector, también el descontarle de lo que ganan por este acto de rebeldía. La extraordinaria de Cabildo que se esperaba fuera breve, porque únicamente se planteaba la autorización del envío de la ley de ingresos para el próximo año, subió de tono al desalojar la sala cuatro regidores representantes del Partido Acción Nacional, argumentando no tener la información en tiempo de lo que estarían votando. Al no ser esta la primera ocasión que dejan la sala, se planteará en la próxima reunión ordinaria la aplicación de la ley de gobierno y administración en su artículo 108. Tienen más de cinco sesiones de cabildo que no vienen. El articulado dice que tienen apercibimientos, unos, que se les, lo de la dieta, que se les... El 10% de la dieta. El 10% de la dieta y dos, una amonestación, pero es obligación de ellos. Tienen más de cinco sesiones que no vienen los regidores de Acción Nacional. Por su parte, el representante del Partido Verde Ecologista, David Jiménez, aclaró que la reunión únicamente era para autorizar el envío de la propuesta de ley al Congreso del Estado, ya que finalmente son ellos quienes deberán autorizar o no esta reglamentación a aplicar el 2015. Hay que dejar claro, y dejarlo muy claro a los regidores de Acción Nacional que se retiraron, que esta ley de ingresos que se va a someter a aprobación y que están pidiendo esta documentación, pues fue en base, la rapidez que se hizo esta sesión extraordinaria fue motivo de que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Acá de Sonora nos la está pidiendo para su análisis y valoración. En este sentido, también tenemos que decir que los mismos diputados de Acción Nacional en el Congreso del Estado están solicitando no nomás esta ley de ingresos para este municipio, sino para todos, para tener la oportunidad de poder valorarla y, en su caso, aprobarla. También hay que mencionar que también tenemos que mencionar que también hay obligaciones de los regidores. Una de las obligaciones que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal es en el artículo 68, 68 ya me perdí aquí, en donde 68, fracción séptima, en donde nosotros estamos obligados también a vigilar la cuenta pública municipal. En este sentido, yo creo que hay una falta de profesionalismo por parte de los regidores de Acción Nacional, que yo le veo más que nada un tinte político, ¿no?, para no quedarse y poder discutir esta ley de ingresos en este momento. Tras aclarar regidores presentes sí haber recibido la información vía electrónica, el Pleno, por unanimidad, autorizó la propuesta de tesorería, cerrando el presidente municipal sus comentarios, lamentando el actuar de los funcionarios que dijo, solo hacen show en lugar de trabajar por su comunidad. Sin duda alguna, si ellos comparecieron, es porque se hizo bien, ¿qué? La convocatoria. La convocatoria, ¿no se me entienden? O sea, se hizo bien. Lo que pasa, la verdad, es que, porque de haberse hecho mal, como lo hay en el argumento, pues no vienen, porque está mal hecha la notificación. Pero el chiste de este tipo de situaciones, desgraciadamente, y en el caso particular, es venir y aventarse un show. Con imágenes de Fidel Soto, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.